Yo cruzaba hacia Estados Unidos, pero una persona me dio gane, como dicen aquí. ¿Te bajó lana? Sí, yo vendí mi carrito, el carrito que dice mi esposa, que dice que no le voy a dar dinero. Vendí un terrenito y yo tenía un puestecillo de gorras allá en Acapulco. Y al querer cruzar hacia allá, una persona que conocí me dijo, mira, yo con tanto te paso a ti, a tu esposa, a tus hijos, 250 mil pesos. ¿Todo tu patrimonio? Sí, la neta sí. Y yo pues al ver a mis primos, mi familia que está trabajando allá, pues me arriesgué y me dijo él, dice, nos van a esperar aquí en este hotel, van a pasar por ustedes a las 6 de la tarde y como a las 10 de la noche ya estás en Texas. Y pues uno emocionado, confiado, yo le entregué toda la lana al compas Obresten y hasta dije, quizás hasta el más morrillo le damos papeles gabachos. Y dieron las 10, las 11, las 12, no pasó el vato. Me tocó la puerta a la habitación nacional y te dice, mira, ya se te va a vencer el cuarto. Digo, pero el chavo este que dice, no, nosotros no conocemos a ese güey, ya te timaron. Y marcaé y nada, nunca más volvió a contestar. ¿Este cuate dónde lo conociste? Me lo presentó una persona allá en Acapulco, que según ya había pasado con él, que había pasado con él. ¿Nombre de este tipo? Se llama Juan. ¿Juan qué? Juan Pérez. No, no, sí. Se llama Juan Peros. De hecho, ahí en la casa tengo yo copia de su credencial de lector y todo. Ah, tienes el documento. Él se presentó como un coyote chido, así todo. Hemos visto. Buenas noches, muletas. Profesional. Un coyote chido y te bajó 250 mil pesos. Buenas noches, muletas. ¿Cómo estás? Me hubiera sacado la visa. ¿Me puedes traer ese documento? Sí, se lo traigo en el próximo programa. ¿Te gustaría demandar, denunciarlo? Ya lo estás denunciando, Juan Pérez. Sí, y hasta tengo... ¿Y dice la credencial de Juan Pérez? Este, sí. ¿No dice Juan Pérez, ja, 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 ja? No, no, él se llama Juan Pérez Moctezuma. Juan Pérez Moctezuma. De hecho, ese amigo no nada más me timo a mí, porque ahí en el hotel se vino un compadre mío que yo le invité. O sea, tú involucraste a alguien más y también le vamos a ganar. No, y mi compadre le dijo a su hermano que ya que habíamos agarrado el camino directo para Estados Unidos. O sea, fueron varios los defraudados. La neta, ese amigo se habrá llevado como unos 650 mil pesos así en un abrir y cerrar de ojos. No nada más yo haga de cuenta que es que ahorita entre la gente que estamos a mi nivel es una ilusión bien grande querer construir una casa o quererle dejar algo bien a los hijos. Yo la verdad, yo hay veces que viví una vida muy alocada, muy así, fui un desmadre. Pero ya ahorita que empiezo a cobrar más edad, ya voy para 32 años, sí pienso en mis morros, qué sería de ellos si no estuviera yo. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Qué edad es? Uno de cinco años, la niña de cuatro y mi Leder de un año con seis meses. ¿Qué vas a hacer ahora? Echarle ganas, señor Chavana. Yo le agradezco a usted, que fue quien me abrió las puertas con el señor Roger, al señor Roger por permitirme venir, a todos ustedes por tolerarme, aguantarme aquí. Y a la gente que está en la casa, que está viéndonos a través de sus pantallas, principalmente ellos a agradecerle, porque ellos son los que me recompensan cuando estoy trabajando en el semáforo. El semáforo es el escenario más noble que pueda haber en la tierra, porque si uno va a un cine, primero uno paga su boleto de entrada para ver la película o a un teatro o a cualquier lugar. Pero en el semáforo, si tú no cautivas a la persona que está manejando el auto o que va con ellos, simplemente no te bajan la ventana o se voltean y te dicen no traigo o agarran el celular. Entonces, a aquellas personas que bajan su ventana y que me ayudan, teen monedas, incluso agua, refresco, cosas, a ellos y a usted y al señor Roger le doy las gracias de corazón. Bueno, no tiene nada que agradecer. ¿Cuál ha sido la máxima remuneración que has recibido en un crucero? ¡Guau! Una vez en Cuernavaca, Morelos. He estado yo en muchos cruceros de la República, la verdad. En Cuernavaca, Morelos, una persona que no puedo decir su nombre y que ya no está, bajó de su auto el vidrio y me dio cinco mil pesos. Diez billetes de a quinientos. Me dijo, ten hijo, todos los días te veo y nunca traigo cambio. Me los dio un 24 de diciembre. Y aquí en Nuevo León, pues apenas que pasó Ludivina, Anthony, Memo, Carelli, el otro día me dejó dos mil pesos, ten, ayúdate. Entonces, hay personas, no digo que las que me den un peso estén mal o, ¡ay, no, no acepto un peso! No, al contrario, todos, 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 ya cuando termina el día, todo se convierte como un granito de arena. Quien me da un peso, con el que me da otro peso, ya se hacen dos y ya tengo dos pesos. ¿A qué hora trabajas ahí? Yo trabajo de diez de la mañana a cuatro de la tarde, voy a la casa a echar un taquito y vuelvo a regresar al semáforo hasta las diez, nueve y media, dependiendo. ¿Doce horas? Por ahí más o menos, por ahí. Sobran preguntas, pero la principal, hay alguien que está esperando escucharte. Shayla, ¿qué le quieres decir? Pues, ella sabe que, que la amo mucho, que la adoro, que, que pues, si de repente sí he tenido unos, unos errores, pues, muy malos.